Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Bienvenidos a la Reflexión del Evangelio este día martes 6 de junio. Gracias por estar en Guadalupe Radio y vamos a la escucha de la Palabra del Señor. Continuamos con el capítulo 12 de la Evangelista Marcos. Ahora con este texto que va de los versículos 13 al 17. Escuchemos. En aquel tiempo los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando la hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces les respondió Jesús, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto utilizado en ocasiones hasta por personas que dicen no creer en Dios, pero que de alguna forma quieren fundamentar lo que algunos llaman la separación iglesia y estado. Este texto donde se dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es un texto en el cual se ubica con mucha claridad quién es quién. Es decir, el César, el emperador romano en aquel tiempo, se adjudicaba un título que jamás le correspondería, como es el de ser Señor, ser Dios. Y, por lo mismo, respecto del tributo al César, quería decir entonces que se le daba un reconocimiento como si fuera Dios. Por eso la pregunta capciosa de aparte de aquellos que son enviados, para poner esta trampa a ver qué dice el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús aclara con mucha precisión, den al César lo que es del César. Es decir, si el dinero es del César, dénselo. No es Dios. El tributo que le dan, no se lo dan a Él como Dios, como si fuera Dios. Pero a Dios sí denle lo que le corresponde. De aquí entonces, desmitifica, le quita aquello que se creía el César, para decir con claridad, el César no es Dios. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que estemos bien todos. Buen día martes.